Arranca los competidores de la tercera en Goffre Impar, la partida es lenta para SwiftKid, se queda en el último lugar, salta rápidamente el veloces White Time con Emisael Jaramillo a tomar la punta, ataca por fuera Tibil, se acomoda en el segundo, Mannix, el favorito, se acomoda muy cerca en el tercero, en el cuarto por la baranda Son Viking, en el quinto Sleepy Shigmund, luego trata de movilizarse el ejemplar a SwiftKid, mientras que Euphoria está en el número tres, se ha quedado en la última colocación del primero al último y escasamente unos siete cuerpos, domina a White Time, a White Time está adelante en 25 exactos, el primer cuarto de milla, Tibil está en el segundo puesto, en el tercero Mannix por el centro, en el cuarto por la baranda Son Viking, en el quinto intenta acercarse de Sleepy Shigmund, luego trata de hacerlo el caballo SwiftKid, mientras que el número tres, Euphoria Star, continúa en el último lugar, en la recta de enfrente, se mantiene a White Time con Emisael Jaramillo en la punta, ataca Tibil con Reyes Ramos para el segundo, Mannix con Edwin González está en el tercero, mejora para el cuarto de Sleepy Shigmund con Héctor Díaz, en el quinto se queda Son Viking con problemas, luego trata de acercarse SwiftKid junto al número tres, el caballo Euphoria Star se defiende en la punta, es White Time en 49 para la media milla, Tibil está en el segundo, en el tercero de Sleepy Shigmund, en el cuarto Mannix trata de acercarse pegadito a la baranda, viene bien este ejemplar, en el quinto aparece SwiftKid, en el sexto por la baranda Son Viking, domina el caballo White Time, ataca Mannix por segunda línea contra el puntero, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impar, es White Time está duro en punta, Mannix viene a buscarlo por segunda línea contra el puntero, es White Time con Jaramillo, insiste por fuera, Mannix con Edwin González, es White Time se defiende con todos los recursos de Jaramillo, se cambia el fuete, insiste Mannix para el segundo, pero está crecido el cinco con el campeón de Venezuela, ganas White Time, segundo Mannix, tercero de Sleepy Shigmund, qué cátedra la de Michelle Jaramillo en esta prueba mis amigos.